Amigos, ¿cómo están? Yo soy Lucho Quirós, esto es Reiníciate de Team Building y estamos en Coraje. Hoy quiero preguntarte cuánto es ese presupuesto que tú inviertes para ti todos los meses. Ese presupuesto para tu desarrollo y crecimiento personal. Es decir, todos los meses tenemos un presupuesto para diferentes gastos. Puede ser el alquiler, el internet, Netflix, Spotify, el pago del seguro de salud, incluso el entretenimiento para fin de semana. Lo cual me parece que está muy bien llevar este tipo de control de tus gastos, pero muchas veces no nos priorizamos y nos incluimos dentro de esta lista de inversiones mensuales. Es decir, muchos de estos son gastos que son necesidades que tenemos que cubrir, pero como su nombre lo dice, son gastos, es un dinero que tú pones que no retorna. Pero cuando tú pones inversión en ti, es un dinero que tiene que reportar un retorno de su inversión. ¿Qué tipo de retorno? Tu crecimiento personal, crecimiento profesional, ver mejores resultados en tus emprendimientos y ver crecer en las áreas que tú necesitas. Ahora, esto no es algo que lo tengamos habituado. No sé si es por un factor cultural o porque no estamos acostumbrados a ello, pero lo bueno es que si nos ponemos a pensar, si nos priorizamos, si queremos avanzar más rápido, podemos construir y crear este hábito de desarrollarnos, de potenciarnos y de destinar un presupuesto mensual para nuestro crecimiento. Este presupuesto puede empezar por 20, 30, 50 dólares, dependiendo cuánto crees tú que merece este crecimiento en esta área. Muchas veces ya has debido haber disfrutado la satisfacción de haber tomado la decisión consciente e individual, independiente de decir quiero ese curso, quiero ese libro, haberlo comprado y haber sentido el beneficio de su enriquecimiento intelectual. Y claro que sí, después de haber sentido esto, te viene la sensación de que quiero seguir creciendo, pero ahora necesito otro curso, otro libro y es muy probable que te exige un presupuesto un poco mayor. La segunda vez que estás haciendo estas inversiones en ti, tal vez lo haces ya menos tímido porque sabes que tiene un beneficio directo para ti, para tu felicidad, para tu progreso. Y en la medida que vas adoptando este hábito, vas a ir dándote cuenta que puedes o debes ir presupuestando cada vez un poco más porque esa es la manera en la que debemos seguir avanzando. Ahora, muchas veces ha debido pasarte, a mí me ha pasado, que dices me compro este libro, me parece muy interesante, te entusiasmas, lo compras, lo pones en el estante y no lo terminas de leer. Eso no precisamente es invertir en ti, eso es comprar un adorno lindo para tu casa. Sin embargo, lo que debemos hacer para que este proceso, este nuevo hábito tenga el resultado que queremos, te doy tres consejos, tres pasos. El primero es, define esa área, ese tema, ese proyecto el cual tú quieres potenciar. Una vez que lo tengas muy claro, tienes que identificar qué o cuánto debes invertir para poder especializarte. Ya sean libros, cursos, seminarios, talleres, lo que tú veas conveniente y destina ese presupuesto. Hazlo, incluyelo en tu presupuesto mensual. Y el tercer punto es, ejecútalo, inviértelo, haz que salga el dinero y que cumpla su misión. Obviamente, sácale el jugo, aprende, lee todo lo que tengas que hacer, interactúa con otras personas. Entonces, identificas qué área quieres potenciar, destinas un presupuesto y lo ejecutas. De esa manera, vas a empezar a priorizarte, incluirte dentro de tus propios gastos mensuales, vas a seguir creciendo, vas a sentir la satisfacción de invertir ese dinero en ti y esto te va a ir abriendo cada vez más puertas, más oportunidades. Este es un consejo muy breve, muy conciso, pero que tiene mucho potencial de crecimiento en nuestras vidas. Así que te pido que, por favor, lo tomes en cuenta, lo integres en tu vida y que, además, me ayudes compartiendo este video para que más personas puedan darse cuenta que incluirse dentro de su presupuesto mensual es priorizarse, es permitirse seguir creciendo. Por favor, comparte este video. Yo soy Lucho Quirós, esto es Reiníciate de Team Building, esto es Coraje y nos vemos la próxima semana. Chao.